¿Y qué pensabas? Aquí estamos con más fuerza ¿Y qué pensabas? Aquí estamos con más fuerza Daría todo por tenerte Quiero que entiendas ya mujer De ti, de ti me enamoré Yo sé muy bien que estás con él Pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Aunque me cuente la vida Pero al final serás mía Pero al final serás mía Lucharé y lucharé